Días de renovar y ahorrar con Home Depot, los proyectos que tengas en mente, como ese baño, que con nuestros productos de alta calidad y precios bajos, optimizas hasta el último centavo, con la garantía de comprar y recibir en casa. Aprovecha el paquete sanitario alargado plus color blanco, incluye lavabo con pedestal marca Cato, a sólo $2,297. Home Depot, haces más, logras más. ¡Gracias!